Subo la inmensa pena de tu extranjero Siento el dolor profundo de tu partida Y lloro sin que sepas que el llanto mío Tiene lágrimas negras Tiene lágrimas negras como mi vida Jardinero de amor, siempre una flor y se va Cuando llegue la cultiva, ¿de cuál de los dos serás?